Dile en tu corazón un canto nuevo, cuando tú hablas con Dios con un canto nuevo, tú le dices de tu corazón, no es una letra que está escrita en ninguna parte, no es una letra que aún a ti te fue dada escrita, es una palabra de tu corazón y esta mañana nuestro canto es al Padre y decimos Jaba Padre, somos tus hijas, Jaba Padre, nada nos separará de tu amor, Jaba Padre, bajo tu abrazo, Jaba Padre, seguras en tus brazos, hoy habla Señor ese amor a todas aquellas mujeres, a todos aquellos que escuchan de ti, de que en ti Señor hay una paternidad que es para siempre, hay una paternidad que quiere ser revelada en esta mañana, así que Abba, Abba, nos queremos acercar a ti, porque cuando decimos Abba estamos buscando una intimidad de hijas, pero de unas hijas pequeñas, no hijas autosuficientes, no hijas rebeldes, no hijos ni hijas dependientes de sus propias fuerzas y sus propios pensamientos, hoy queremos decir Abba como aquella niña que entiende que necesita solamente imitar a su padre, y Señor ponemos este tiempo en la vida de Lupita, de Silvia y de Cristina, que tu Espíritu Santo, en este momento les enseñe todas las palabras y les recuerde todo lo que tú les dijiste, así que Espíritu de Dios, ven y extiende tu amor, extiende tu Espíritu sobre nosotros Dios, para que podamos recibir esta paternidad, esa paternidad, esa paternidad del corazón del Padre, y que cuando volvamos a decir Abba, estemos seguras que no hay ningún otro lugar donde podamos sentirnos tan amadas que tu presencia, en Cristo Jesús, amén. Amén. Qué poderoso es expresar con nuestras propias palabras, el darle la gloria a Dios, el darle la gloria a nuestro Abba Padre, y pues hoy estamos celebrando también la paternidad, ¿verdad?, principalmente pues la paternidad de Dios, pero también la paternidad que nos fue dada aquí en la tierra, con nuestros padres terrenales, nuestros padres de carne, de hueso, y queremos compartir con ustedes algunas de esas fotos, algunos de esos recuerdos, que han marcado para bien o para mal, hasta hoy, la vida de cada una de nosotros, así que disfruten de estos recuerdos, disfruten de todo aquello que Dios quiere hablar para nosotros, amén. Así que dispongan su corazón. ¿Está Rosita con su papá? ¿Jenny con su papá? ¿Christy con su papá? ¿Perla con su papá? Rosita otra vez está de azul con su papá y su hermana. ¿Érica con su papá? Ahí estamos las tres princesas del Pastor José. Ahí estoy yo. Otra vez nuevamente la familia Dávila. Esa foto tiene mucho, mucho que decir. Ya van a ver, según vaya caminando la prédica. Y esa es nuestra amada Claudita con su papá. Fueron algunos de los pequeños recuerdos que nos pudieron dar felicidad, ¿verdad? Así que cada palabra que se va a hablar este día, yo sé que ha salido del corazón de Dios. Y solamente estén dispuestas, mis amadas, que esta prédica ha sido muy intensa para mí en muchos aspectos, en la preparación, en el diario vivir, en la revelación de Dios. Así que quiero darle lugar a mi amada Cristina a que comience con la palabra que trae para nosotros esta mañana. Gracias, Lupita. Gracias por esas fotografías tan bonitas. Le empiezo dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente estar aquí en nuestro segundo mes del desayuno virtual, Señor. Qué privilegio, qué bendición, qué recurso tan maravilloso. Gracias, Señor, por conectarnos de esta manera tan especial. Antes que nada, estamos ante tu trono celestial, Padre Santo, y empezamos pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, para estar ante ti con un corazón limpio, Señor. Señor, que esta enseñanza para las que estamos en el taller virtual, al igual que las que están en Facebook, Señor, puedan llevar algo, aunque sea una semilla. Tal vez les traiga recuerdos buenos o recuerdos no tan agradables, pero, Señor, tú te encargas de cómo ministrar la palabra que vamos a llevar cada uno de nosotros en los corazones de todas las hermanas o de todas las que están escuchando. Así que gracias, Señor, por este momento. Te alabamos, Señor, por estar obediente, aprendiendo cada día más, equipándonos más y obligándonos de una manera que a veces no es fácil para cada uno de nosotros, pero te queremos honrar y ser obedientes al compartir tu palabra, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor. Bueno, pues la enseñanza de hoy la traemos tres personas. Las primeras dos, que son Silvia y yo, vamos a dar un breve testimonio de nuestras vidas. En realidad, nuestra vida tiene muchos aspectos y son experiencias que pudieran tener una enseñanza completa sola, pero esta vez vamos a hacer dos breves testimonios y nuestra querida Lupita va a traer la verdadera enseñanza. O sea, lo que es la enseñanza. Así que ahora iniciamos. Dispongan sus corazones, sus oídos espirituales y aquí empezamos. Pues el Día del Padre en los Estados Unidos se celebra el tercer domingo de junio. Esta celebración no tiene ninguna vinculación religiosa. El Día del Padre es una fiesta que se celebra en gran parte de los países del mundo con el fin de rendir homenaje a la figura del padre. Se trata de reconocer el papel fundamental que tiene el papá, no solo en la educación de los hijos, sino en todas las etapas de la vida. Y verdaderamente que podemos dar un poquito más de énfasis y celebrar con un poco de más emoción, porque verdaderamente que nosotras las mamás somos las que nos llevamos todo la fiesta, el homenaje, las flores y todos. Y cuando se trata del papá, generalmente no se celebra de la misma manera. Y la verdad que sí, debemos celebrarlo también y ser agradecidas porque ese papá que el Señor nos dio, nuestro padre terrenal, pues sí tiene que ver en la función del papel que Dios le hizo para que desempeñara en nuestras vidas. Así que gracias por los papás y de antemano lo felicitamos a todos. Es difícil, pues, según lo que estuve investigando, tener una fecha exacta que indique el origen de esta fiesta. Aunque tiene conocimiento de alguna celebración en honor de la paternidad realizada en el siglo IV. La relación que usted tuvo o tiene con su padre terrenal puede determinar la clase de relación que usted tenga con Dios. Y esa parte es muy importante y ya veremos por qué. Si tuvo un padre amoroso, íntegro, buen proveedor, justo, que la firmara y la escuchara, esto hace que su relación con Dios sea plena y lo pueda considerar como su padre celestial. Sin embargo, si su padre terrenal no fue amoroso, ni íntegro, ni un buen proveedor, no la firmaba, no la escuchaba, pues posiblemente tendrá dificultad en entender esta relación especial con Dios. Y yo me incluyo en una de esas que verdaderamente no tuve ese padre presente en el momento que yo lo necesitaba y me doy cuenta como persona adulta, ¿no? Así es que, pero bueno, esas fueron las circunstancias, ¿no? Vamos a ver, luego el señor me lleva por otros caminos, otros senderos para poderle llamar Abba Padre. El objetivo principal de esta enseñanza es compartirles acerca del verdadero padre que es Dios. Y también trataremos el tema de nuestra relación con el padre terrenal y cómo esta relación puede afectar nuestra relación con Dios Padre. Yo empataba en una relación que hoy pienso me hubiese gustado haber tenido con mi padre terrenal. Solo recuerdo que mi papá fue un buen proveedor y se pasaba trabajando casi todo el tiempo. Fue muy ordinario en su disciplina hacia mis hermanos. Y como resultado, yo trataba de portarme bien para no ser castigada, pues mostraba de golpes, pues maltrataba de golpes a mis hermanos. Y pues claro, yo viendo eso digo, mejor me pongo a un ladito y trato de mantenerme tranquilita y portarme bien para que no me suceda lo mismo. Y creo que esto nos sucedió a muchas de nosotros, que solo con una mirada bastaba que nos diéramos, para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que ellos no querían decir. Esta fue una disciplina aprendida por lo que vio hacer a su propio padre, o sea, mi papá. Todo lo que vio en su padre fue lo que él copió, la cual su papá, mi abuelo, era un dictador por lo que me contaron. No recuerdo que mi padre fuese amoroso, ni que tuviéramos una relación de padre e hija, ni tampoco que él hubiese tenido una buena relación con mi madre. Yo le tenía temor a mi padre. Y este sentir continuó hasta cuando yo era una adulta y ya tenía mis dos hijas. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de un día conversar con mi papá acerca de su niñez, porque el plan de Dios es perfecto. Él asigna esos momentos especiales y al escuchar su testimonio, sentí mucha compasión por lo que él mismo había pasado con su padre. Pues mi abuelo maltrataba y golpeaba a sus hijos de una manera barbárica y horrible. Mi abuelo, el cual no conocí porque murió antes de que yo naciera, tampoco fue un padre amoroso, ni se relacionaba con sus hijos. Tenía una relación al estilo ejército, militar, ya que él fue un oficial del gobierno del país. Además, ¿quién sabe la crianza y relación que mi abuelo tuvo con su papá? Bueno, esto muchas veces pasa a ser una maldición generacional. Pues dos de mis hermanas me cuentan que a veces tenían inclinación de disciplina similar a la de nuestro papá cuando sus hijos eran pequeños y se portaban mal. Y muchas veces no entendemos por qué tenemos esa actitud y ese tipo de disciplina. Pues es algo que dicen, pero por qué reaccionó de esa manera, por qué le di ese castigo a mi hijo, por qué lo maltraté físicamente o tal vez de palabra. Pues debido a este carácter de mi papá, yo crecí teniendo un respeto y temor. Por esta razón, me fue difícil establecer una relación de amor con mi padre celestial. Y puedo decir que esto ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Lo que yo, al igual que cualquier niña o niño necesitaba, era un papá que me amara, afirmara, cuidara y que me hiciera sentir especial. Yo verdaderamente no sabía que había una manera de recibir sanidad y llenar esta deficiencia. Ni tampoco sabía lo que era el perdón. Pues todo esto, claro, antes de haber nacido de nuevo, ¿no? Este jueves, cuando Mirce dio su enseñanza, pues provocó o salió de mí un sentimiento muy profundo, muy difícil. La cual no voy a entrar en detalle ahora, porque eso se puede decir que eso no está en sí, por sí sola. Pero es muy interesante como cuando nosotras no perdonamos verdaderamente. Y el perdón tiene diferentes segmentos, diferentes áreas en nuestras vidas. De cómo a veces a través de los años cargamos cosas que nos hacen daño y no sabemos. Pero nuestro Padre Celestial es soberano, es maravilloso y es lo que quiere transformar nuestras vidas, cambiarnos, limpiar esas vasijas ya llenas de tanta porquería, tanta cosa, inmundicia, tantos malos sentimientos, deseos y todo eso. Que él busque el momento apropiado cuando menos lo pensamos para decir es tiempo de limpiar. Es tiempo de enfrentar y le doy gracias a Dios porque este jueves, jueves que él utilizó a Mirce en su enseñanza de una manera de vivir. Así que en algún otro momento. Pues ya estando yo casada, mi papá fue a visitarme y un día conversando con él me compartió acerca de su niñez. Esto tuvo que ser una cita divina, pues el Señor conocía estas áreas de mi vida que necesitaba sanar. Y pienso que esta también fue una manera de que mi padre me pidiera perdón. No recuerdo exactamente cómo se inició esta conversación. La cosa es que tuvimos una conversación. Pues conociendo su triste niñez, empecé a sentir un alivio en mi corazón. Y fue cuando solté todo el miedo que sentía por él. Que aunque no se lo dije verbalmente antes de que partiera de esta tierra, lo había perdonado en mi corazón. Y lo sé porque muchos de los pensamientos, muchas de las que llené por esa niñez de todo lo que vi o de lo que no vi, de lo que escuché, todo eso como que se desvaneció, se desapareció. Ya yo no sentía lo que yo sentía anteriormente como adulta, que yo arrastraba de la niñez. O sea que eso me hizo entender el Señor, el Espíritu Santo, que yo había dado el perdón y él me lo había pedido el perdón en ese momento que tuvimos de compartir. Así que sí fue un momento, una cita divina. Ahora, como persona adulta que soy, conociendo de la palabra de Dios y haber nacido de nuevo hace más de 15 años, entiendo que tengo un Padre Celestial que me creó y me provee todo lo que yo necesito. Que él siempre estuvo conmigo y siempre lo estará. Cada día estoy en el proceso de aprender a establecer una verdadera relación con mi Padre Dios. Sé que Él me creó su imagen y que soy la niña de sus ojos. Estoy cada día buscando un acercamiento de intimidad y comunión con mi Padre amado, leyendo y meditando su palabra y pasando tiempo para conocerle más. Le doy gracias a Dios por rescatarme y revelarme esta área que necesitaba sanidad. La palabra de Dios dice en Salmo 27.10, aunque mi Padre y mi Madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Él siempre está ahí, no importa. A veces podemos tener nuestros padres y vivir con ellos, pero nos sentimos solos. Pero nuestro Padre Celestial siempre está ahí con nosotros. Cuando Dios nos redime, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de Él el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice en Efesios 4.24. Esa redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo como nuestro salvador del pecado que nos separa de Dios. En Efesios 2.9 al 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de Cristo somos hechos nuevas creaciones a la semejanza de Dios. En 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre amado, le doy gracias y al Espíritu Santo por la obra que estás haciendo en mí y sé que la perfeccionarás hasta que se cumpla. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Aprovecho diciéndoles que honren a sus padres, no solo en este día, sino hasta que estén con ustedes. Tenemos la oportunidad, las que tienen sus padres vivos todavía, de honrarlos y tal vez muchos todavía no actúan o no la afirman como nosotros desearíamos, pero de todas maneras nuestro papel es honrarlos. Es como en que no es mi papá, pero es mi mamá, pero mi mamá, nosotras los hermanos la cuidamos a ella, ya tiene demencia. Y muchas veces yo me preguntaba al principio, wow, señor, todo el tiempo que yo perdí anteriormente, que no estuve consciente de haber compartido con mi madre a un nivel que ella estaba consciente y habláramos, etcétera, etcétera. Y ahora pues estoy aquí cuidándola. Ella sí me reconoce, sabe quién soy, pero no podemos tener esa conversación de intimidad de madre que me habla de su pasado, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo me pone en mi corazón y me dice, ella tal vez no se recordará de todo eso, pero tú sabes quién es ella. Hónrala, cuídala, porque fue muy buena madre y eso sí es verdad, muy buena madre. Y a través de honrar a mi mamá y cuidarla, que en este caso las que cuidan y honran a su papá, pues he aprendido tanto acerca de mí misma. Dios permite esas situaciones para ver, para llevarnos a otro nivel de agradecimiento, de amor, de compasión. Todo eso, Dios tiene un plan tan maravilloso, Señor, para el que permite que Dios trabaje, obre en su vida. Si le permitimos entrar, eso es todo que Él necesita y podemos tener esa vida plena aún en medio de la tormenta. Wow, Señor, tu palabra y todo es tan maravilloso, Señor. La honra es un principio y es el cuarto mandamiento y el primero con promesas. En Efesios 6.24 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cultivemos con nuestros padres, esas que tienen todavía sus padres, esa relación revelada en las escrituras. Tenemos el manual de la vida que nos enseña cómo hacerlo. Como decía esa canción también, menguar, permitir que el Señor sea, que nos dirija, que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos y para decirnos, para ayudarnos en nuestras actitudes, Señor, y actuar en su poder. Las siguientes afirmaciones que les voy a compartir están basadas en versículos bíblicos. Y dice, gracias a Jesús porque Él me enseñó a dirigirme a Dios como mi Padre Celestial y me mostró la posibilidad de relacionarme con Él. Me presentó su buena voluntad y la grandeza de su amor. Gracias a Jesús conocí al Dios de gracia. He aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Dios me cuenta como su hija y eso me coloca en una relación que antes no conocía. Dios como Padre es tierno y amoroso. Me da lo que necesito. Me guía y disciplina cuando me hace falta. Me protege y me guarda. Hermanas, todo lo que un Padre desea para sus hijos lo desea Dios para nosotras. Y deberíamos sentirnos completamente protegidas, completamente bendecidas y completamente seguras. Pues, puesto que tenemos un Padre tan glorioso. En este momento, pues, voy a concluir con una oración, Señor, que dice, gracias Dios por tu fiel paternidad y por darme la oportunidad de ser hija amada de tu corazón y porque me pensaste antes que crearas la creación. Eres maravilloso. Gracias por la oportunidad que me das de adorarte e ir a tus brazos libremente, a pesar de los tropiezos. Señor, tú eres todo y perfecto. Amén. Así que aquí concluyo esto que quería compartir con ustedes. Y ahora le doy el espacio a mi querida hermana Silvia. Adelante, Silvia. Gracias. Qué rico, qué rico estar aquí compartiendo con todos ustedes esta palabra tan hermosa que nuestro Señor nos ha regalado. Y bueno, también quiero dar, quiero hacer una oración para que nuestro Señor sea el que se glorifique en este día. Y te pido, mi Señor Santo, que me uses con poder, Señor Santo, para que seas tú quien estés glorificado en este día, Señor Santo. Estamos aprendiendo esa paternidad tuya y te damos las gracias, Señor Santo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo al igual que mi amiguita Cristina, también tuve una ausencia de padre. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mi papá viajaba mucho por todo Colombia y realmente no permanecía en casa. Y mi mamá también pues trabajando y nosotros estábamos en casa con empleadas de servicio. Y yo me acuerdo que cuando llegaba mi papá de viaje, ese deseo pues de abrazarlo, de apapacharlo y todo. Pero yo siempre sentía que él era como muy indiferente hacia nosotros, sus hijos, no solo hacia mí. Y bueno, yo fui creciendo como con ese vacío, con esa incertidumbre. Y me acuerdo tanto que mis padres se separaron más o menos cuando yo tenía 11, 12 años de edad. Realmente pues nos dio muy duro a todos en casa, especialmente a mi mamá, esa separación. Esa separación realmente fue porque, bueno, mi papá se consiguió otra señora. Él duró como 10 años realmente con esa señora y mi mamá pues no lo dejaba a él pensando en nosotros que estábamos todavía muy pequeñitos. Pero mi mamá no aguantó más y entró en la separación. La verdad que si no teníamos ese padre terrenal desde pequeños, sí que menos ahora pues que estaba él separado. Él se aisló totalmente de nosotros. Y pues la verdad que si nos veía una o dos veces al año, eso era mucho. Me acuerdo que él llegaba en diciembre y pues nos llevaba algo de regalos de diciembre. Pero de ahí a más no recuerdo ese cariño, ese confort que le da a uno el papá, esa seguridad que le da a uno un padre. Ahora, ya pues siendo uno mayor, llevo más o menos 25 años que no veo a mi papá. Yo me casé y nos vinimos aquí a Estados Unidos. Y la verdad que no tuve la oportunidad de despedirme de mi papá cuando nos vinimos para acá. Y el otro testimonio es que yo no podía viajar a Colombia tampoco. Y se me dio el año pasado. El año pasado tuve esa oportunidad de poder viajar. Y tenía ese anhelo, tenía esa esperanza, tenía esa ilusión de contactar a mi papá, a ver cómo estaba, qué había sido de su vida. Porque él ya debe tener su edad, él ya debe estar más o menos entrando casi a los 80 años. Y la verdad que me fui con ese deseo, con esa ilusión. Le pregunté a mis hermanos qué sabía de mi papá. Y no, la verdad que desaparecido, ¿no? Que tenía unas fincas que por Melgar, que tenía unas fincas por Punday. Y hasta me fui por allá a tratar de buscarlo y no pude verlo. Obvio me vine aquí a Estados Unidos como con un saborcito amargo. Pero él siempre ha estado en mis oraciones. Él siempre ha estado ahí. Nuestro Señor me lo ha puesto en mente. Y he estado orando mucho realmente por mi padre. Y también he llegado al perdón con él. Porque después de que se separó con mi mamá, fue una separación muy fuerte. Y yo pienso que a raíz de todo eso va cogiendo uno ese rencor, va cogiendo uno ese dolor de hija, ¿no? Y entonces, al paso del tiempo, cuando vamos conociendo de nuestro Señor, Él va poniendo las cosas en su lugar. Y me acuerdo tanto que cuando hicimos la sanidad interior con mi Rosita, fue una de las cosas que yo saqué. Ese dolor que tenía yo hacia mi padre, esa falta de perdón que tenía hacia mi padre. Y eso se va a ir alivianando cada día más y más. Resulta que entonces me casé y uno, inicialmente sin conocer las cosas de nuestro Señor, me casé. Y yo siempre deseaba que mi hijo no le faltara, que no le pasara lo mismo que a mí. Que nunca le fuese a faltar ese amor de padre, esa seguridad, ese respaldo de un padre. Me casé, yo fui madre soltera. Entonces me casé y bendito Dios, nuestro Señor me regaló un excelente hombre. Un excelente hombre y él le dio todo lo mejor a mi hijo, todo lo mejor. Mi hijo entró en su vida desde un anito de nacido, o sea que es realmente su padre terrenal. Y mi esposo le ha dado todo. Le ha dado ese respaldo, ese apoyo, esa seguridad, esa afirmación. Y yo veo que nuestro Señor ha sido fiel y bueno conmigo. Porque si no lo pude tener yo, pero bendito Dios, mi hijo sí lo pudo tener. Sí pudo tener todo eso. Y a la vez uno también va buscando eso en su esposo. Yo pienso que es como inconsciente la situación, que va viendo uno ese respaldo de su esposo, esa seguridad, ese que lo estén afirmando a uno, esa provisión. O sea, uno a veces en el esposo busca algo del padre que no tuviste en ese tiempo. Entonces vas viendo esa necesidad de protección, esa necesidad de provisión. Son muchas cosas que eso embarca. Pero indiscutiblemente yo viéndome y analizando este tema, nuestro Señor ha estado en todo tiempo conmigo. En todo tiempo. Desde, diría yo que desde que tengo uso de razón, porque yo he sido una mujer de pronto, no es que me las dé, pero sí he sido como muy espiritual desde muy pequeña, sin saberlo. Y he sido, o sea, siempre admiraba la creación. Siempre me preguntaba yo, debe haber un Dios inmensamente grande y amoroso para crear todo lo que Él nos da y es para nosotros, para nosotros disfrutarlo. Y cuando realmente llegué a conocer realmente a nuestro Padre Celestial, me siguió confirmando lo que acabo de decir, que siempre ha estado en ese respaldo, en ese cuidado, en esa protección mía realmente. Y eso me encanta. Y precisamente esta semana que pasó, estuve dando la enseñanza de los nombres de Dios. Que eso también me impactó, porque ahí era donde yo veía realmente ese respaldo de Él. Y yo me identificaba con varios, ¿no? De los nombres que nuestro Señor tiene, que nuestro Dios tiene. Como la canción que estaba cantando Eriquita, Abba Padre. Pienso yo que ese es el nombre bien apropiado para nuestro Señor. Y lo encontramos en Romanos 8.15 que dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Otro en el cual también me identifico mucho es Padre. Yo creo que todos llegamos a ese nombre cuando nos encontramos en algún momento. Clamamos Padre, Padre. Y este lo encontramos en Romanos 8.15. No, discúlpeme. Lo encontramos en Isaías 64.8 que nos dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que ahora de tus manos somos todos nosotros. Otro en el cual yo me identifico mucho es Jehová Rafa. Es el Señor que sana. Jehová Jiref, el Señor que provee. Jehová Shalom, el Señor de nuestra paz. Ese Shalom, yo creo que lo estamos escuchando muy seguido, ¿verdad? En los judíos, ellos se saludan con Shalom todo el tiempo. Y es precisamente demostrando esa paz de nuestro Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Igualmente me siento muy privilegiada porque yo no fui quien escogí a nuestro Señor. Él fue el que me escogió a mí. Y soy su hija, su hija escogida. Y también me considero que soy la niña de sus ojos. Entonces voy a dar como una pequeñita reseña de lo que es la paternidad de Dios. Y dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos conocer personalmente a Dios como nuestro mismísimo Padre Celestial. Cuando usted ahora se dirige a Dios, aunque todos los excesos de títulos que le hemos dado son correctos, como cristianos tenemos el maravilloso privilegio de llamarlo Padre. Pero también podemos conocerlo de esa manera. La posibilidad de tener una relación así con Dios fue una idea revolucionaria en el primer siglo. El Padre haciendo alusión a Él como Padre del pueblo. La idea del Señor como un Dios personal no es evidente, sino hasta el Nuevo Testamento. En Mateo 6.9 encontramos, Sin embargo, esa fue exactamente la razón por la que Jesucristo vino a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados y revelar al Padre Celestial para que usted y yo tengamos una paternidad y no fuésemos huérfanos en la tierra. Padre fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. El propósito es revelar que Dios no está totalmente, que Dios no está totalmente en una fuerza trascendente en algún lugar del universo, sino un Padre Celestial amoroso y personal, que es que está profundamente interesado en los detalles de nuestra vida. Recuerde que la Biblia dice que si usted no conoce al Hijo, no puede conocer al Padre. Y esto lo encontramos en Juan 14.9 y 10, que dice, Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Eso es lo que nos dice. El Padre terrenal es el sustituto temporal de Dios. El modelo físico de Dios, de ahí el énfasis de honrar a nuestros padres. Si nuestros padres fueran perfectos, sería un fiel reflejo de nuestro Padre Celestial. El tema de la paternidad de Dios es primordial para personas que no han podido tener una idea clara acerca de lo que es tener un padre. Porque nunca han desarrollado esta relación de confianza que está necesariamente en nuestro trato con nuestro Padre Celestial. Para ser sanados, también necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre Celestial. Somos hijos por un derecho adquirido en Cristo. La expresión les dio potestad, autoridad, legitimidad, libertad de acción. Por eso nos dio derecho para ser hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, voy a hacer una declaración ya para finalizar mi tema. Entonces, la declaración que estoy haciendo en este tiempo es Desatamos la palabra de Dios con todo su cumplimiento sobre el pueblo de Dios y declaramos bendición hasta que sobreabunde. Amén y amén. Bueno, este ha sido un pequeño testimonio y una pequeña reflexión que he dado sobre lo que es esa paternidad de Dios, lo que nuestro Señor me permitió dar para hoy. Y bueno, les doy muchas gracias, que sigamos en sintonía, que ojalá todas nos sigamos viendo entre semana. Tenemos realmente un taller espiritual magnífico. Todos los días estamos aprendiendo cosas diferentes. Y le damos gracias a Dios. Y bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a mi Lupita para entonces que ella siga. Gracias. Amén. Sí, pues es una experiencia muy tremenda que podamos escuchar que lo natural es que el padre siempre esté con los hijos. Y qué tremendo es que tanto en la vida de Cristi como en la vida de Silvita no pudieron tener ese padre que ellas anhelaban. Pues hay muchas, ¿verdad? Mi mamá, la hermanita Naceli. Por eso es que quiero compartir con ustedes esta alabanza tan poderosa que habla acerca de eso, del padre que siempre soñaron. Así que le vamos a pedir a Cristi que nos ponga por favor ese video. ¡Gracias! 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 Estamos teniendo una falla técnica. Un segundito, por favor. Bueno, vean a la hermana Anaceli Qué precioso vestido, hermana Ya le dije a Cristian Que me tengo que poner El corriente con cada vestido que he comprado La hermanita Y bueno, pues Ahora me toca a mí, ¿verdad? Pues, primero Qué bendición ha sido El poder conectarnos A través de este medio Para mí, pues a diferencia De mis hermanas Cristi y Silvia Pues Yo sí tuve un padre terrenal En mi vida Un padre que fue Presente Pues en la mayoría De mis eventos Y este Fue un padre que Bueno, hasta la fecha Ha sido un padre que pues Honro, que amo Con todo mi corazón Que este Pues tal vez El El ajetreo Del diario Vivir De los trabajos Pues Muchas veces no se presta Para Para que podamos Compartir, ¿verdad? Pero Este Yo le quiero dar Gracias en este día Quiero honrarlo Yo sé que perfecto No hay nadie Sino solo Dios Pero Pues Él ha hecho Todo lo mejor Que Que ha sido posible Dentro de sus posibilidades Y este Papá Te honro Te amo Te bendigo Pues Oramos Para que el Señor Te dé Largura de vida Y largura de años Este La enseñanza Que yo traigo Para ustedes Ha sido Una Una enseñanza Que Como les decía Al principio Fue muy Eh ¿Cómo les diré? Eh Una A pesar de que Que contradictorio ¿Verdad? Que La persona que tuvo Su Su padre al lado Que lo tuvo presente En la mayoría De De Los eventos especiales Y Y que estuvo siempre ahí Como ustedes veían Esas fotos Este Pues Siempre yo Acostada ahí Eh Con él Siempre yo Este Pues Eh Cerca de él Que Ayudándolo Que Haciendo hasta Cosa de hombres ¿Verdad? Que Pásame la herramienta Que Son memorias Bien lindas En mi vida Que Que mi padre Ha Dejado Y Y por eso Es que lo honro Porque Se hizo presente En mi vida Hasta la fecha De hoy Hasta la fecha De hoy Es una persona Que Eh Todo el tiempo Con ninguna De mis Hermanos Me dejará mentir Eh Ya hiciste El cambio De aceite Eh Ya este Ya he Prepared Este esto Eh A ver Eh Yendo por Puchungo Siendo Aparte de un buen padre Un buen abuelo Así que Pues papá Te honro Te bendigo Y les decía Que Ha sido una lucha Eh Esta Esta semana El poder Este Preparar Esta enseñanza Porque Pues A A Diferencia De mis Hermanas El tener Yo a mi Padre Presente Eso es Tan importante Que ustedes Se darán cuenta De esto Eh Yo voy a hablar Acerca que La paternidad De Dios Todos la podemos Tener Todos tenemos Acceso Al padre La paternidad De Dios Esto es lo gran Eh El secreto Lo interesante De todo esto Que la paternidad De Dios No tiene que ver Con una persona Sobre tu vida Tiene que ver Con un ámbito De revelación De amor Del padre Dios Es Esto es Tremendo Eh En la vida De cualquiera La verdad El Que pues Como decía Cristi Y como decía Silvita Bueno Tal vez El no tener A mi padre Cerca de mí Pues Tal vez Eh Alargó El El proceso De acercarse A Dios Pero Eh Tal vez Eso es lo que Tal vez Hemos tenido En nuestra mente Tal vez Es lo que Nos han enseñado Bien Eh Importante Que La paternidad De Dios No tiene que ver Con una persona O sea Que el hecho De que tu Papá No haya estado Presente No quiere decir Que vas a tener Una mala relación Con Dios Y eso es Lo que Eh Pues Me Me hacía Contradictorio A mí ¿Verdad? Que yo decía Pero es que Yo si tengo Un padre Físicamente Hasta la fecha De hoy Con salud Y Y por qué Es que yo No me puedo Relacionar Tan abiertamente Con Dios Si yo tuve Un padre Proveedor Tuve un padre Sonsacador Eh A diferencia De mis hermanos No sé si a Chepo Le tocó Pero a mí Nunca me pegó Entonces Eh Cómo era que yo No podía Relacionarme Tanto así Con Dios ¿Verdad? Entonces Este Por eso es que Les decía Que esta enseñanza Era tan interesante Como contradictoria Para mí Que yo decía Bueno Yo si tuve a mi papá Yo si tuve Provisión de mi papá Yo si tuve Protección Yo si tuve amor Cuidado Eh Todo ¿Verdad? Lo que estuvo Dentro de sus posibilidades Darme Entonces Este Les decía Que no me No me podía Relacionar Tanto con Con Nuestro Padre Dios ¿Verdad? Y esto habla El apóstol Pablo Una enseñanza De Éfeso Estaba Creciendo Éfeso Estaba creciendo En un En un momento En Aquí queremos Tenemos Un Perdón Tenemos Un inconveniente Eso Pasa por estar En vivo ¿Verdad? Les decía Que el apóstol Pablo Enseñando A su iglesia En Éfeso Estaba Que estaba Creciendo En el Avivamiento En poder En milagros Pero Habían olvidado Algo Trascendental Algo Importante Se habían olvidado De su primer amor Entonces El diablo Se ha infiltrado Para robar La identidad De hijos De Dios Y es por eso Que es momento De que nosotros Tenemos que salvar La familia Más adelante Algo que me Me voló la cabeza Les voy a contar Acerca de esto El diablo Se ha infiltrado Para robar La identidad De hijos De familia Y es por eso Que tenemos que Luchar Día a día Como vemos Pues todos los días ¿Verdad? Las noticias Cada vez Hay más matrimonios De mujeres Con mujeres Hombres Con hombres Cada vez Yo veo en mi trabajo Es impresionante Como Pues Hay Divorcios Los bebés No tienen Ni seis meses Y ya se están Divorciando Los papás Entonces Toda esa falta De paternidad De cuidado Es Es lo que ha marcado La diferencia En la sociedad Porque Pues A diferencia De antes Que las mamás Aguantaban tanto Que las mamás Hablaba con mi jefa El otro día Y decíamos eso ¿Verdad? Antes Las mamás Pues aguantaban todo Aguantaban golpes Aguantaban cachos Como dicen ¿Verdad? Los cuernos Y ahora no Ahora las mujeres Se han Independizado Un poco más Están trabajando Se están valiendo más Y es por eso que Pues Puede ser ¿Verdad? Que haya más divorcios Más Porque las mujeres Se sienten Menos comprometidas A depender De un hombre Que eso también Está mal ¿Verdad? Porque el Señor Pues Destinó a los hombres Para que fueran Cabeza de hogar De nosotros El origen Que va a salvar A la familia Y va a mantener Unidas A todos nosotros Es tener Acceso al Padre Porque el momento Que una familia Pierde el acceso Al Padre Pierde su primer Amor con Dios No va a se ver Amar Aunque lean Libros Aunque tengan Estudios Lo único Que van a tener Es teoría Pero Y Información Pero no van a A poder Pues Tener La relación Con su Padre ¿Verdad? Una iglesia Poderosa Es aquella Que tiene Una Revelación Conoce El amor Del Padre Y sus conocimientos Y Quiero hacerle Unas preguntas ¿Cómo hago Para conocer Algo que excede El conocimiento? Que cada uno Tenga Su experiencia Tenemos Tenemos que Conocer Al Padre Y tenemos Que tener Una intimidad Con Dios ¿Alguien se sabe Juan 14 6? Yo soy El camino ¿Verdad? Dice Dios La verdad Y la vida Es Impresionante Como este Versículo Lo dice Yo soy Dice Jesús ¿Verdad? Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Nadie Viene al Padre Si no es por mí Entonces La mayoría De los cristianos Creen que Conociendo a Jesús Se van a ir al cielo Y ya Pero La La gran Este El gran secreto De esto Es que Nosotros No es nuestra ¿Cómo les diré? Nuestra meta en la vida No es llegar al cielo Y ya No Nuestra meta De vida Es Ahora En la tierra Es Conocer a Jesús Y así Conocer a su Padre Es como una Una escalera Son como niveles Al conocer a Jesús Conoces al Padre Y al conocer al Padre Conoces la vida eterna Muchas personas Solamente Se enfocan En conocer a Jesús Y creen que ya van al cielo Pero se olvidan De lo esencial Se olvidan De pasar un proceso De paternidad Con Dios Con Dios Padre Él es el camino La verdad Y la vida Jesús No es religión Es un camino De verdad Que nos hace Vivir con el Padre ¿Alguien me puede leer Juan 14 8 Hasta el 10 Juan 14 8 Hasta el versículo O bueno Eso ya lo dijo Silvita me robó Ese versículo Hablaba de Felipe ¿Verdad? Él le preguntaba A Jesús Que le mostrara Al Padre Y era contradictorio Que decía Jesús Pero es que Has estado conmigo Quien me conoce a mí Me conoce al Padre Y este La palabra En hebreo Dice La palabra Hijo Quiere decir En hebreo La casa Continúa Todo lo que tiene que ver Con familia En hebreo Tiene que ver Con construcción Una casa El padre Es el constructor Y los hijos Es la casa Continúa Algo de lo que Mi papá Siempre ha estado Bien orgulloso ¿Verdad? De que Él dice que Pues Chepo ¿Verdad? Al ser hombre Él mantiene Su apellido Por No sé Por Por cosas De la Yo me he cambiado Mi apellido A Casadas A Ser López Yo sigo manteniendo Dávila Pero Mi hijo Ya no es Dávila Hasta ahí llegó En cambio Con mi hermano Es José Manuel Dávila El vengador Como lo dice mi papá Es José Manuel Dávila Tiaguito Sigue siendo Tiaguito Dávila Los hijos de Tiaguito Van a seguir siendo Eh Eh Dávila ¿Verdad? Entonces Eso es lo que es ser Un hijo Es mantener Tu apellido Es mantener Tu paternidad Es mantener Tu Eh Tu identidad ¿Verdad? Como hijo De tu padre Y eso es lo que Tenemos que hacer Con Dios A nosotros Ser llamadas Hijas de Dios Nosotros tenemos Apellido celestial Digámoslo así ¿Verdad? Entonces El El Este El La designación Que tenemos Nosotros Es que ese apellido Continúe Con nuestros hijos Con nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Amén Eh En Juan 14 También nos habla De que Eh De las obras ¿Verdad? Al Eh Decía Este capítulo De Juan 14 Que al conocerlo Que al conocerlo A Jesús Nosotros Eh Veremos Sus obras ¿Verdad? Y Jesús les decía Bueno Si no creen en mí Entonces crean en mis obras Porque Hay personas que En ese momento Al no Ver a Jesús Personalmente Como lo vieron Sus discípulos Tal vez no creen en él Pero entonces Crean en las obras Crean en los milagros Y a nosotros Creer en las obras Y en los milagros Que Dios Ha prometido Que nosotros Podemos hacer Al ser Parte de su realeza De su familia Este Entonces Pues Nosotros Podemos Hacer las obras Aún mayores ¿Verdad? Tus obras Van a mostrar Dos cosas O tu naturaleza Caída O tu naturaleza Del padre Las obras Van a expresar O la paternidad De Dios O la paternidad Del diablo La palabra En Juan 8 Habla Acerca de que Jesús dice Ustedes son mentirosos Se refiere a los fariseos Son hijos del diablo O sea que Tenemos que tener en cuenta Y eso no es para tener miedo Ni para entrar en controversia Que así como hay hijos de Dios Hay hijos del diablo ¿Verdad? Y esto Es porque Satanás Siempre ha sido un imitador ¿Verdad? Satanás siempre ha querido Imitar a Jesús A A Dios Padre Él Fue Una persona Que se llenó Tanto de orgullo Que por eso fue Destituido de la gloria De Dios ¿Verdad? Y hasta la fecha Sigue con lo mismo Él también quiere Tener hijos Él quiere ser llamado También Padre Y si lo es El padre de la mentira El diablo provee Una paternidad falsa Basada en la mentira El diablo se dio cuenta Imagínense Esto es Algo que me voló La cabeza a mí El diablo se dio cuenta Que perdió su lugar En la familia de Dios Y que jamás Escúchalo amada Jamás Él volverá A retomar ese lugar En la parte de la familia De Dios Por eso Yo toda la vida He escuchado Que Pues mi papá Alvarito Mucha gente Dice ¿Verdad? Satanás Odia a la familia Satanás Odia a la familia Pero Yo toda la vida Lo que había tenido En mi mente Era Bueno Satanás Odia a la familia Pero porque La quiere haber desunida ¿Verdad? Pero Una de las razones Principales Por las que Satanás Odia a las familias Es porque Nosotros Somos hijos de Dios ¿Verdad? Nosotros Pertenecemos A la paternidad De Dios Nosotros estamos Aliados Con Dios Por nuestras venas Corre Sangre celestial Digámoslo así ¿Verdad? Entonces Al Satanás Darse cuenta Que nosotros Somos Injustos Nosotros somos A veces No No constantes Nosotros pecamos Nosotros pecamos Nosotros mentimos Nosotros hacemos Tantas cosas malas Y Dios Nos perdona Imagínese Satanás Cómo Cómo se queda O sea Satanás Tuvo El gran error Lo mandó Lo mandó Al infierno Días Y Dios Y Dios Nos perdona Todos los días Qué hermoso es eso ¿Verdad? ¿Cuántas están Agradecidas por eso? Pero quiero Indirectamente caer ya En el asunto De esto Porque en el jardín Del Edén Esto es algo Que también Me impresionó Bastante En el jardín Del Edén La paternidad De Dios Se expresaba En tres Maneras Dios Con Adán Y Eva Expresaba Él Él fue Pues El padre De Adán Y de Eva ¿Verdad? Dios mismo Y al Él expresárselos Él se los Expresaba Con tres Tres P's Acuérdense De estas Tres P's Él les proveía Él Los Protegía Y Él Les dio Un propósito Las tres Maneras En que Dios Expresaba Su paternidad Era Provisión Protección Y propósito Tres cosas Que todos Los seres Humanos En la vida Buscan Tres cosas Que toda La sociedad Y cada Nación Está buscando En este Tiempo De pandemia Todos Los seres Humanos En este Mundo Estamos Necesitando De una Provisión Estamos Necesitando De una Protección Estamos Necesitando Sentirnos Seguros Porque Ya no hay Seguridad En este Mundo ¿Verdad? El Virus Más grande De la Historia Nos ha Tenido A varios A mí no Mucho Pero a Muchos De ustedes Perdón Encerrados Ya más Por más De tres Meses ¿Verdad? Los ha Tenido A muchos Sin provisión Y a muchos El llegar Este tipo De estrés Al no Tener Ni Provisión Ni Protección En su Salud En sus Familias Con sus Hijos Han perdido El propósito Y eso Y eso es Triste Eso satanás Lo tenía Pero bien Preparadito ¿Verdad? Y dice Las tres Cosas que toda La sociedad Y la nación Están Buscando Pero esto Se llama Un ámbito De paternidad La paternidad No es una Persona Sino un Ámbito Dios Le puso A Daní A Eva Ese ámbito De paternidad Pero de repente Viene la serpiente A hablar con ellos Y les empieza A indagar Ah pero Este ¿Por qué Dios No quiere que ustedes Coman de ese fruto? Es que ustedes Van a ser más Sabios que Dios Ustedes van a tener Conocimiento Y Este Eso habla En Génesis 3 Todas Las propuestas De Satanás Lo que la serpiente Le está prometiendo Es otro Ambiente De paternidad Satanás También Ofrece Una provisión Pero a cuesta De que Satanás Ofrece Protección Pero a cambio De que Y Satanás Te da un propósito También Pero a cambio De que Entonces Si existe Todo eso Fuera de la paternidad De Dios Pero lo que ofrece Satanás Es Limitado Dios A cambio De Satanás Él Ofrece Esa Provisión Esa Protección Y ese propósito Eterno Él ofrece En algo Sobrenatural La mayoría De nosotras Que estuvimos Ya por más De tres meses En este chat Hemos experimentado La provisión La protección Y el propósito De Dios Para nuestras vidas A través de Conectarnos Constantemente Todos los días Y tener una enseñanza Diferente Ha cambiado Yo me atrevo A decir Que en 99 De las que Nos hemos conectado En el 99% De las que Nos hemos conectado Dios ha cambiado Nuestro propósito Nuestra protección El que Obviamente Nos sentimos seguras Y O sea Y la provisión ¿Verdad? Hasta hoy A nadie Les ha faltado Nada de comida Nunca nos hemos Quedado Sin un alimento Sin una casa Gracias a Dios Yo Me quedé sin trabajo Pero Dios siempre estuvo Proveyendo en mi hogar Aquel que confía en Dios Dios manda A sus ángeles A acampar Alrededor nuestro Nuestra protección Es estar conectadas A la paternidad De Dios Y estar donde Está Su seguridad El tema De la paternidad De Dios Es donde Es donde Está tu confianza Esta es una pregunta Como decía Cristi Y decía Silvita ¿Verdad? Bueno Tal vez El No tener a sus papás Físicamente Con ellas En sus memorias Marcándolas Marcándolas Para bien De pronto Les interrumpió Un poquito La paternidad Con Dios El acercarse A Dios Pero Yo les aseguro Y yo lo declaro En el nombre De Jesús Que después De que terminemos Esta enseñanza El Ustedes No haber tenido El contacto Físico Con sus padres No les va a dañar La relación Con Dios Al contrario Porque Ya vemos Que La paternidad De Dios No depende De una persona Sino de un ambiente ¿Verdad? Entonces Dice Tenemos La provisión Que tenemos En el padre Que él proveyó A Dan y a Eva Todo Todo lo tenían ellos Ellos no Necesitaban nada Pero el diablo Les tentó Para que desearan Más De lo que Necesitaban Tener La ambición De Satanás Es Hacerte Querer Más De lo que Dios Determinó Que deberías Tener Pero cuando Tu alma Eso está Hermoso Cuando tu alma Está satisfecha En Dios Tú te vuelves Incorruptible Una alma Satisfecha En Dios Se vuelve Incorruptible Ninguna Tentación Del diablo Te va A pegar La mayor Tentación De Adán y Eva No fue Tanto el fruto De la manzana O el fruto Que haya sido Porque mucha gente Dice que no fue Una manzana La mayor Tentación De ellos Estaba Tentando Su propia Identidad Les hizo Dudar De quienes Eran Ellos Se olvidaron De quienes Ellos Eran En Dios Impresionante ¿Verdad? Y eso es lo que Tal vez Satanás Ha tratado De hacer En muchas De De nosotras Robar nuestra Identidad Y pues Viendo Todo esto De la pandemia Y viendo Otras cosas Y viendo Los sufrimientos Y viendo Las desgracias Tal vez Satanás Nos había Querido Robar Pero Gracias a Dios Hoy estamos Teniendo una palabra Reveladora A nuestras Vidas Estaban Tentando Su propia Identidad ¿Verdad? Dice Y la duda No tiene Que ver En el lugar Del ambiente Con Dios Por eso Jesús Dijo Crean En mí Y crean En Dios No se Turbe Su corazón Aquel Que Crea En mí Hará Obras Aún Mayores Amén ¿Cuántas Quieren Hacer Obras Aún Mayores? Y Jesús Les enseñó Cuando Oren Oren Al Padre Es Hermoso Que En Juan 14 Él Habla Bastante De esto De cómo Les está Enseñando A orar ¿Verdad? Eso también Lo compartió Silvita Del Padre Nuestro Jesús En ningún Momento Les dijo Pidan Pídanme A mí Que yo Les daré No Él Se estaba Representando A nosotros También Como un Hijo Como un Hijo De Dios O sea Que Él Estaba Diciéndonos Que Él era Como nuestro Hermano ¿Verdad? Y nos Enseñó A orar Cuando Oren Oren Padre Nuestro Que está En los Cielos Jesús Dio Entender Que Él Era Como un Hermano Mayor Pero Antes De irse Jesús Dijo Yo Me Voy Pero No Les Dejaré Huérfanos Eso Eso Esta enseñanza De verdad Que Ha sido Muy Poderosa En mi Vida Me Ha Podido Dar Tema Para Hablarlo A otras Personas Y Otras Personas Que tal Vez Desafortunadamente No Estuvieron Con su Padre Presente Y El Propósito Tenemos Tenemos Estar En Un Constante Por eso Yo le pedí A Erika Que Empezara A Orar Y Hiciera Un Canto Profético Algo Que Saliera Desde El Fondo De Su Corazón Algo Íntimo Verdad Estos Juevenes Están Perdiendo Todo Esto Todo Respeto El ¿Cuándo Fue Que te Conté Mamá El Martes Tuve Una Experiencia Aterradora Que Yo Nunca Había Vivido En Mi Vida Saliendo De Mi Trabajo Este Ya Pues Yo Ya Iba En Mi Carro Con Mi Cinturón Y Iba Hablando Con Mi Mamá Y De Repente Un Muchachito Se Me Venían Tres Muchachos En Su Carril Era Uno Para Acá Uno Para Allá En Bicicleta Entonces Los Tres Venían Y En El Carril De Ellos Pero Entonces Uno De ¿Verdad? Y Le Estoy Diciendo A Mi Mamá Mira Ese Tipo Lo Que Está Haciendo Entonces Yo Me Quedo Parada Y El Muchacho Sigue Avanzando Su Este Su Bicicleta Y Para Su Bicicleta Arriba De Mi Cofre Y Me Hace Una Mirada Tan Retadora Me De Cómo De Pronto Los Otros Iban A Venir Me Iban A Abrir El Carro Mil Cosas Me Pasaron Por La mente Pero Cómo Dios Protege A Sus Hijos Porque De Verdad Que Yo Vi Una Amenaza Inminente Ellos Venían Con Un Propósito Ellos Venían Con Con Este Con Algo Ya En Su Mente Bien Enfocados Es La Palabra Ellos Ya Sabían Lo Que Iban A Hacer Y Al Yo Quedarme Mirándolo A Los Ojos Y Yo Nunca Bajé La Mirada Yo Me Quedé Con La Mirada Bien Puesta En Alto Y Yo Lo Único Que En Mi Mente Yo dije Señor Cuídame Entonces Cuando Cruzó Mirada Conmigo Y Me Hizo Esa Seña De Que Tú Vas A Hacer Yo Solamente Hice Una Mirada Yo No Voy A Hacer Nada Todo Lo Va A Hacer Dios Los Muchachos Que Iban Al Lado De Él Se Alejaron De Mi Carro Y Él Se Tuvo Que Dar La Vuelta Y Solamente Se Rió Entonces Yo De Verdad Que Lo Traía Pero Estaba Estresada Llegué Contándole A Mi Esposo Al Siguiente Llegué Contándole A Mis Jefes Y Todos Me Dieron Opiniones ¿Por qué No Lo Grabaste Otros Me Dijeron Bueno La Próxima Tírales El Carro Encima Y Solamente Una Persona Me Dijo Bueno Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Ponerte En Manos De Dios Y Son Las Alternativas Que Tú Tienes En Esta Mañana Tienes Alternativas De Poder Este Enfrentar De Manera Agresiva A Una Persona O Puedes Enfrentarlo De Una Manera Que Solamente Te Cubras Con La Sangre De Cristo Y Que Sea Lo Que Dios Quiera Amén Dice Madres Que Están Escuchando Hoy Que Tal Vez Ellas No Tuvieron Pues Un Papá O Ahora No Están Con El Papá De Sus Hijos Yo Quiero Invitarte A Que Haya Algo En Tu Corazón De Que Tú Tengas Esa Esperanza De Que Tal Es Si Tú No Pudiste Experimentar La Paternidad De Dios En Tu Vida En Tus Hijos Que Tú Estés Convencida De Que Hay Un Padre Poderoso Que Está Cuidándote A Ti A Tus Hijos Y A Los Hijos De Tus Hijos Nosotros Tenemos Que Ser Padres Proféticos Y Tenemos Que Ser Padres Convincentes Tenemos Que Tener Esa Firmeza En Nuestro Corazón De Lo Que Estamos Creyendo Y Empezar A Declarar Con Nuestra Boca Que Pues Si Nosotros No Tuvimos Un Padre Físico Un Padre Terrenal Que Proveyó Todo Esto Que Les Dije Pues Que Nuestros Hijos Si Lo Van A Tener Entonces Dios Es Un Dios Amoroso Y De Verdad Que Esta Semana Yo He Podido Experimentar La Paternidad De Dios Que Nunca Había Experimentado En Mi Vida Porque Al Yo Tener No Que Yo Bueno Al Tener Tanta Protección De Mi Papá Al Tener Tanta Que Me Suplía Todas Mis Necesidades Pues De Pronto Era Que Yo Por Eso No Y Gracias A Dios Nunca Tenido Carencias Pues No Tenía Esa Relación Directa Con Dios Porque Yo Si Tenía Una Buena Relación Con Mi Papá Y La Tengo Hasta La Fecha De Hoy Algo Que Me Impresionó Mucho También Es Que Algunas Personas Hablando Acerca Del Propósito Creen Que Si Los Hijos No Estudian Los Hijos No Trabajan No Se Preparan No Dinero Yo No Si A Muchos De Ustedes Les Llegaron A Decir Bueno Si Tú No Estudias No Trabajas Tú No Vas A Ser Nadie En La Vida Y Algo Que Marcó Mucho En Mi Vida Fue Lo Que Hicieron Mis Padres Ellos A Mi La Verdad Y Qué Pena Que Estoy En Vivo Y Tanta Gente Me Que Y Con Con Eso Me Basta El Tener Lo Que Tengo Hasta Ahora Que Gracias A Dios Nunca Me Ha Faltado Nada Eso Me Hace Completa Era Lo Que Veíamos Hace Ratito Con Adán Y Eva Que Ellos Se Sentían Insatisfechos Por Eso Buscaban Más Pero Fuera Del Propósito De Dios Hoy Te Vengo A Decir Que Eso Es Mentira Ya Tú Eres Alguien No Necesitas Un Título Para Ser Alguien Porque Eres Una Hija De Dios Y Tenemos que Hacer Lo Que Nos Ha Mandado Mucha No Tenemos Entonces Satanás También Ofrece Todo Eso Ofrece Que Bueno Que Tú Tengas Éxitos Naturales Que Puedas Llegar A Ser No Tengo Nada En Contra De Los Que Son Profesionales Gracias A Dios Que Lo Son Pero El Que No Lo Sean No Es Algo Malo ¿Me entienden? Entonces Hay Personas Que Lo Comentaba Con Alguien Que Me Impresionó Mucho Cómo Fue Revelándome Dios Esta Palabra Y Decía Yo Bueno Al no Tener Tú Al no Tener Tú A Tu Padre 100% Contigo Yo Siento Que Tú Empezaste A sentir Un Un Espíritu De Orfandad A pesar De que Sí Vivía En Su Casa A pesar De que Tal Vez No Suplía Muchas Necesidades O Muchas Cosas Económicas ¿Verdad? Pero Él Mal Que Bien Estaba Ahí Pero El Que Tu Padre Esté 100% En Tu Vida No Quiere Decir Que Muchas Veces No Te Sientas Huérfano Por Eso Les Hablaba Anteriormente De que La Paternidad No Quiere Decir Acerca De Una Persona No Se Trata De Una Persona Sino Se Trata De Un Ambiente De Paternidad De Amor De Parte De Dios ¿Verdad? Un Huérfano Saca Fuerzas De Su Ayudó Que Nadie Estuvo Involucrado Con Él Para Llegar A Ser Quien Fue Las Personas Huérfanas Que Nadie Nos Enseñó Que Nadie Les Dio Amor Que Nadie Les Dijo Esto Está Bien Esto Está Mal Sino Que Hay Muchos Orfanatos Que Vemos ¿Verdad? Como Les Decía Hay Tantas Gentes Que Regalan A Sus Hijos Y Todo Eso Y Pues Podemos Ver Los Niños Huérfanos Tienen Desgraciadamente Una Actitud Diferente A Alguien Que Si Vivió Con Su Papá Entonces Ellos Sacan Fuerzas De Donde No Tienen Y Ellos Empiezan A Demostrar A La Gente Que Si Pudieron Llegar A Hacer Algo Entonces Eso Crea Un Orgullo En Sus Vidas De Que Como Nadie Nos Enseñó Y Que Por Ellos Tienen Lo Alejar De Dios Porque Como En Sus Fuerzas Si Lo Pudieron Hacer Y Bueno A Diferencia De Otros Que Pues Se Van A La Vacancia Y Así ¿Verdad? Pero Un Hijo Que Si Fue Si Le Fue Revelado Que Es Hijo No Tiene Que Probar Nada A Nadie Todo Lo Que Tiene Es De Su Padre O sea De Dios Simplemente Es Un Administrador Que El Padre De Lo Que El Padre Nos Dio Provisión Protección Y Propósito Que Lindo Es Esto Y Lo Que Nos Hace Volver Al Padre Es La Obra Redentora De Cristo En La Cruz Y Lo Que Nos Hace Permanecer En Su Paternidad Es El Espíritu De Verdad Diga Conmigo Donde Está Aunque No Prenda Su Micrófono El Espíritu De Verdad Te Explico Por Eso Les Decía Que Le Pedí A Erika Que Comenzara Con Ese Cántico Nuevo Porque De Pronto Esta Pandemia Nos Ha Hecho Repetitivo Tal vez Hemos Llegado A Hacer De Nuestras Oraciones Un Rezo Algo Repetitivo Que Todo El Tiempo Ya Estamos Señor Ayúdame Que No Me De Coronavirus Señor Ayúdame Que Mi Trabajo No Se Vaya Señor Ayúdame 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 Señor Proveme Señor Dame Pero Nos Olvidamos De Que Dios Es Dios Nos De O No Nos De Nos Provea O No Nos Provea Él Sigue Siendo Dios Él Sigue Siendo Tu Padre Mi Papá A veces Llegó Un Tiempo En Que Sufrimos Una Medio Crisis De Económica Ya Antes De Venirnos Para Acá Y No Por Eso Yo Lo Deje De Llamar Padre Me Recuerdo Solamente De Una Navidad Siempre Todas Las Navidades Fueron Como Se Dice Se Pudiera Decir Excesivas Regalos Y Alcohol Y Vino Y De Todo Y Una Revolución La Casa Pero Solamente Una De Ellas Que Tuvimos Regalos De Como Decirle Del Dólar Y Este O sea Que Nosotros Íbamos A Regalar ¿Verdad? Y Alma En Ese Entonces Estaba Trabajando Y Aquí Y Llegó Con Regalos Pero Parecía Santa Claus Y Este Y Esa Navidad Nunca Se Me Olvida Fue Una De Las Navidades Que Más Disfruté Porque No Teniendo Nada Y Poseyéndolo Todo Sin Que Mi Papá Tuviera Tal Vez El Mejor Trabajo Pudimos Tener Ese Ambiente Familiar Tan Hermoso Y De Ahí Para Acá Pues Han Sido Navidades Muy Que Han Marcado Mucho Mi Vida Donde Pues Ya Ahora Tenemos Nuestros Hijos Tenemos Nuestra Familia Ya Completa Ya Todos Mis Hermanos Están Casados Ya Todos Tienen Hijos Y Eso Es Lo Que Nos Hace Sentir Parte De Una Familia El Ambiente Amén Lamentablemente Las Personas Quieren Siempre Permanecer A Alguien O Tener Siempre La Apariencia De Alguien Más ¿Verdad? El Señor Quiere Devolver La Autenticidad Necesitamos Volver Ser Espontáneos Necesitamos Volver A Ser Espontáneos Con Dios A Salir De Nuestra Estructura Dios Quiere Que Seamos Originales Dios Tiene Algo Original Para La Vida De Nosotros Nos Hizo Especiales Y Únicos Lamentablemente Este Pues La Vida Y Más Digamos Colombia Es Uno De Los Lugares Que Lamentablemente Tiene Fama De Que Tienen Muchas Cirugías Venezuela Y Siempre Aquí En la Florida Mismo Siempre Como Que Las Mujeres Obviamente No Generalizo Pero De Que Tienen Fama ¿Verdad? Que Este Siempre Están Buscando Lo Mejor Y No Está Mal Pero Si Está Mal Que Su Identidad Dependan De Que Tengan O No Tengan Cirugía De Que Tengan O No Tengan Dinero Entonces Lamentablemente Las Personas Siempre Quieren Parecer A Alguien O Tener A Alguien Y Eso Es Se Llama Glamour El Espíritu De Glamour Y Glamour Quiere Decir Hechizo Que Quiere Decir Esto Que Quieren Esconder Algo Que No Quieren Mostrar Muchas De Nosotras Lamentablemente Hemos Llegado A Tener Ese Espíritu De Glamour Espiritual Muchas De Nosotros Nos Hemos Llegado A Empapar Tanto De Este De De Perdónenme Que Un Segundito Cosméticos Espirituales De Hipocresía Religiosa Fíjense Algo Por Afuera De 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 Quienes Ellas Realmente Son ¿Verdad? Hay una Entrevista Que le hicieron A un Este Una Persona De Cine ¿Verdad? Y decía Que él Estaba Perdiendo La Esperanza De Que Todas Las Artistas Todas Las Actrices De Las Películas Se Habían Enfocado Tanto En Las Cirugías Que Ahora Cuando Hacía Los Castings Las Entrevistas Para Ver Qué Papel Iba A Tener Cada Una Les Pedía Que Hicieran Una Cara Sonriente Y Entonces Era la Mima Cara Así Estirada ¿Verdad? Una Cara Triste Y No Podían Ni Siquiera Cerrar Los Ojos Una Una Cara Enojada Y No Podían Tener Estas Arrullitas Que Yo Tengo ¿Verdad? Porque Estaban Tan Estiradas Y Él Estaba Frustrado Porque Decía Qué Impresionante Que Todas Estas Mujeres Estén Cambiando El Origen De Su Físico ¿Verdad? Entonces Ya Siempre Se Vuelve Algo Que Está Estirado Siempre Algo Que Está Superficial Y El Que Vive Una Vida De Mentira Está Bajo La Paternidad Del Diablo Así Que Mucho Ojo Mis Amadas En Que No Caigamos En Eso Un Huérfano Este Cuando Una Este ¿Cómo Les Diré? Algo Que Escuché Un Testimonio De Un Orfanato Era Que Un Huérfano La Primer Semana Que Estaba En El Lugar Pues Este Le Empezaban A dar La Comida Y Él Se Empezaba A Abastecer De Tanta Comida Y Él Hasta Comía De Más Y Este Y Se Escondía La Comida En La Ropa Debajo De Ponerme Y Pony Y Pony G Hora Me Hora De Trabajo De Mi Papá Era Tener Siempre Provisión Para Nosotros Y Siempre Lo Hizo En Sobre Abundancia Entonces, al tener yo a mi hijo, yo me decía, wow, qué impresionante que ahora se repite, ¿verdad? Que ya yo no estoy así, o sea, esperando que del cielo caiga. No, ahora a mí me toca proveer como mamá, ¿verdad? A mi esposo. Y es lo mismo con Dios. Nosotros somos hijos. Así que eso te invito a que tú empieces a ver que ya tú eres un hijo, o ya tú no tienes que preocuparte de nada. Dios va a proveer siempre. ¿Dónde están las hijas de Dios esta mañana que quieren tener esa experiencia auténtica con Dios? Este día será un día de revelación. Vamos a conocer a nuestro Padre, aunque algunas hayamos tenido ese Padre que siempre nos proveyó, que siempre nos dio, que siempre nos amó, que siempre fuimos la niña de sus ojos. Aún así, hoy el Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que se están revelando cosas que antes no estaban ahí, así como me lo demostró a mí. El yo tener tanto me hizo desenfocarme de lo que realmente importaba, tener esa relación de paternidad con Dios. Hoy hay mucha manipulación con la paternidad espiritual, porque hay mucha ausencia de padres naturales que expresen el carácter del Padre Celestial. Por eso es que se necesita enseñar lo correcto. Ahí es cuando tu espíritu se conecta al Espíritu de verdad. Él te va a llevar a conocer al Padre. Entonces tus obras, aunque seas una madre soltera, vas a poder experimentar la paternidad de Dios en tu casa, en tus hijos. Tus hijos van a empezar a conocer a ese Dios Padre que provee, a ese Dios Padre que protege y a ese Dios Padre que te da propósito y destino. El ambiente de paternidad no tiene que ver con una revelación del amor del Padre que lo puedes vivir en tu casa, en tu matrimonio, en la educación con tus hijos, que nada te va a desconectar de ese acceso al Padre. En Apocalipsis 2 nos habla de que Dios le dice a su iglesia, amo tus obras, reconozco tu fe, te felicito por tu servicio y tu crecimiento, tu perseverancia. Pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Entonces ahí es que Dios nos habla. Tenemos que regresar a las primeras obras. Tenemos que regresar a ese primer amor. ¿De qué sirve creer, perseverar, tener todo si no tenemos a Dios de nuestro lado? Acuérdense que yo les decía anteriormente que Satanás también es un padre, pero un padre de mentira. Satanás también es un padre que provee, que protege y que da propósito. Pero o estamos en el lado de uno o estamos del lado de otro. La iglesia de Éfeso comenzó a crecer en servicio, en perseverancia, pero se desconectó del acceso que tenía con el padre. Se olvidó de lo que era principal. Dios dice que todos somos sus hijos. Y todos los que nacieron en su corazón, todos los que hemos confesado con nuestra boca, que Dios es nuestro padre, que Dios es nuestro salvador, que Dios es nuestro protector. Así como hablaba Silvita de tantos nombres que Dios tiene. Dios es nuestro Dios, nuestro padre Rafa, quien sana todas nuestras enfermedades. Tiene tantos y tantos nombres y yo quiero decirte en esta mañana que hay una forma en el corazón de Dios tuya. O sea, tú tienes una forma específica. Somos como un rompecabezas. Tú eres parte de ese rompecabezas. Y quiero decirte que esa parte del rompecabezas del corazón de Dios, hoy en el nombre de Jesús declaramos que se está integrando a ese rompecabezas. Porque Dios siempre va a estar ahí para proveerte esa provisión, ese propósito. Y este, pues mis amadas, de verdad que esta enseñanza ha ministrado mucho mi corazón. Si reconocemos a la revelación del padre, conocemos a la autenticidad del reino, que encontremos nuestra forma de nuestro corazón con su corazón. Recordemos esta mañana que nuestro servicio, muchas veces tal vez el estar enfocadas en tanto servicio, en tanto hacer, hacer, nos puede desenfocar de la relación con el padre. Pregunta, ¿será que has probado del amor del padre? ¿Será que te ha sido revelada su paternidad? Llévame, señor. Hay una canción bien linda que decía, llévame, señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Y es hora, mis amadas, de que volvamos a las primeras obras, al primer amor, al diseño original, a la fuente. Volvamos a conectarnos con el padre y cerrar la puerta de tu habitación. Y que no te importe nada más, que no te importe el tiempo, sino solamente estar en el padre. Regresemos a ese fuego del primer amor. Una persona que ha perdido su primer amor se vuelve insensible. Se le nota, porque empieza a ver más los defectos de la gente y no sus virtudes. Pude tener una experiencia muy linda esta semana de eso, de que pues nosotros, normalmente cuando nos casamos, ¿verdad? Nos casamos enamoradas, no vemos ningún defecto, no vemos que roncaban, no veíamos que... Y miren que hay unos que roncan, de verdad. Pero eso no lo veíamos. Y al paso del tiempo, comenzamos a ver todas esas errores. Comenzamos a ver que tal vez ya no era tan cariñoso, que ya no era tan así. Y eso es porque dejamos el primer amor. Entonces, yo les hago un reto, a que volvamos a nuestro primer amor, a que dejemos de ser insensibles. Miren cómo está el mundo ahora, cómo esa mujer, pues, aventó a su bebé, ¿verdad? Era un bebé, porque era un niño que ni siquiera era consciente de lo que él hacía. Era un niño enfermito que ni siquiera podía hablar. Y cómo puede cumplirse la palabra, ¿verdad? Cuando Dios dice que en los últimos tiempos la maldad se va a hacer más grande. Y que la insensibilidad sí va a ser más grande. Y es lo que está pasando ahora mismo. Así que, que el Señor nos libre de eso. Que nos libre de que perdamos esa sensibilidad a su voz. Hay poder en el acuerdo. El clamor produce liberación. Los huérfanos dejan de llorar porque creen que nadie los va a escuchar. Y el diablo ha intentado robar el clamor de la iglesia. Iglesia que simplemente canta, pero no clama. Iglesia que ora, pero no clama. No hay respuesta sin clamor. No hay liberación sin clamor. Clamemos, rugemos, rugamos por nuestra familia para que nuestro destino, nuestro padre, nuestras generaciones nos volvamos fuertes en este tiempo. Y mis amadas, de verdad que espero que esta palabra haya sido trascendental en su vida como lo fue para mí. Que haya sido tan reveladora como lo fue para mí. Quiero pedirle a Cristian que ponga esa última canción que está impresionante. Habla acerca de eso, del amor de Dios, de ese Abba Padre, de aquel que nos conquista, de aquel que nos protege. Así que, Cristian, por favor, si nos puedes poner esa canción. Gracias. 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 Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por ti Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan amado por ti Mi papá Y es tan bello saber que soy vivo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor Escucha tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste de primer Un amor verdadero Y mi respuesta es adorar 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 No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna No hay nada mejor que escuchar tu voz 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 ¡Gracias!